Quiero expresar mi firme compromiso de colaborar estrechamente con la Presidenta Electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y trabajar de manera coordinada y efectiva bajo su liderazgo. A tres años de administración, les agradezco con humildad la oportunidad que me han dado para servirles. No tengo palabras para expresarles el honor que significa que me hayan reelegido. Y extiendo la dimensión de la responsabilidad. Créanme que soy muy afortunado de que la ciudad de Reynosa nos haya apoyado por segunda ocasión para poder tener este cargo, en donde ponemos todo nuestro empeño para que la gente de esta gran ciudad pueda vivir mejor. Y seguiremos trabajando con buenas intenciones para que podamos también, con técnica, con trabajo, con profesionalismo y con dedicación, dar los resultados que requiere esta ciudad para que puedan avanzar y puedan seguir siendo la ciudad de vanguardia de todo el Estado de Tamaulipas. De todo el Estado de Tamaulipas y, ¿por qué no? También de todo México. Gobernar. Gobernar no siempre es fácil, porque tenemos de todo en esta sociedad. No es seguir un guión, es hacerse cargo de los problemas, con los valores que nos trajeron aquí, contagiándonos de propuestas positivas y con la esperanza de que cada día logremos una mejora continua para no dejar a nadie atrás. Los invito a que en unidad y generosidad seamos los protagonistas de la historia de nuestra ciudad y desde nuestro lugar de trabajo, escuela u hogar, aprovechemos esta oportunidad histórica y colaboremos para que en nuestra ciudad, por fin, podamos trabajar en conjunto, en unidad y dar ese salto definitivo al desarrollo y progreso basado en el bienestar de todos los reinocenses. Entonces, construyamos juntos una Reynosa imparable y sigamos defendiendo ese gran privilegio que nos ha dado la vida de ser reinocenses. ¡Que viva Reynosa! ¡Que viva Tamaulipas! ¡Que viva México! Muchísimas gracias a todos. Que Dios me los bendiga y me los bendiga parejo. ¡Gracias! Gracias.